Pura vida es una expresión costarricense que significa que todo va a ir bien. Esta es la frase que se ha tatuado en su filosofía de vida Begoña. Hace cuatro años ella y su familia se trasladaron a esta parte del mundo y ahora su trabajo se encuentra en la universidad más prestigiosa de Costa Rica. Hola. Hola Raquel, bienvenida a la Universidad CER. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas aquí en la universidad? Bueno, yo soy promotora de actividades estudiantiles. Me pillas reunida con Noemi y con Jairo, que son dos estudiantes de cuarto de la universidad. Noemi es de Honduras y Jairo es mexicano. ¿Cómo funciona esta universidad? Es privada pero es un tanto especial. La universidad es privada pero sin ánimo de lucro. Entonces aproximadamente el 80% de los estudiantes que tenemos aquí en la universidad son becados. Hemos tenido oportunidad de compartir más allá del ámbito profesional en el cual ella se desempeña algo muy personal como por ejemplo elaborar comidas típicas de nuestros países, en el caso de ella de España. ¿Qué les hiciste de comer, Begoña? ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Pollo a la chilinrón? Buena receta, ¿te gustó? Sí, encantada. Me voy muy bien. Adiós. Chao chicos, hasta la semana que viene. Esta es la zona de las oficinas, aquí es donde trabajamos el personal que estamos en, bueno, en la oficina nuestra que es Asuntos Estudiantiles. Y aquí está Melisa, mi compañera de trabajo. Bienvenida. Encantada. Ella es tica. Sí, ticos, está rica. Pura vida. Eso es con lo que los ticos expresan todo. Todo. Absolutamente todo. ¿Qué simboliza para vosotros ese pura vida? Es una forma positiva de decirle a la gente que cualquier cosa que se pasa, no importa si es bueno, malo o regular, va a salir bien. Oye, y os tendréis que llevar muy bien, ¿no? Sí, compartimos muchas cosas, ¿verdad? Ya no sabemos las mañas. Las mañas, es que las mañas no es el mismo significado nuestro. Las mañas serían las manías. En Zaragoza somos las chicas de Zaragoza. ¿Ah, en serio? Las mañas y los maños, los chicos, sí. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, hasta mañana. Aprovechando que estamos en una universidad en Costa Rica, se ha invertido mucho en educación, ¿no? Sí, en el año 1948 Costa Rica volvió el ejército y todo el dinero que invertía el país en el ejército, en el armamento, en todo eso, todo eso lo destinó a educación y a la sanidad. Fíjate que los coches están, todos están en posición de salida y el motivo por el que están en posición de salida es porque en caso de terremoto, todos deben estar en posición para poder salir de una forma ordenada y no bloquearse y crear un caos dentro del caos que podríamos tener. ¡Y bueno, bueno! ¡Tú eres Raquel, verdad! ¡Eso es! ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, ¿y tú? ¡Muy bien! ¡Eso me veo! ¿Qué tal? ¡Otro mañico! ¡Otro mañico! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Otro, otro! ¿Hay más? Yo. Además de ti, de Lidia y de Pablo, ¿verdad? Nadie más. Que yo sepa somos los únicos, sí, sí. ¿Dónde vais? Vamos para la finca Aceria Urbana. Vale, vale, vale. ¿Vamos todos? Me incorporo, ¿verdad? Eso, ¿eh? ¿Quién fue el responsable de que acabaréis aquí? Él. Ya tuvimos una experiencia de salir fuera, de vivir en Estados Unidos, porque yo... Para ligar con ella, una cosa que le dije es que yo tenía... que me iba a ir a vivir a Nueva York, que si se vendría conmigo, entonces la convencí con eso. Y entonces, bueno, yo, fuimos ahí a estudiar el doctorado y ahí nace nuestro primer hijo. Y en el camino se nos cruzó la posibilidad de solicitar una plaza aquí, que había una vacante de profesor de comunicación. En un plazo de dos meses teníamos que prácticamente dejarlo todo y venir para acá. Un saludo para los besos. Siembra, siembra sol por la mañana. El campus de la EF está hecho en 3.300 hectáreas, ¿verdad? Que eran una antigua bananera. En realidad es una de las reservas más importantes de toda la provincia de Limón y que, como podéis ver, pues, bueno, es esplendoroso. Esto es una de las aulas externas que tiene la universidad y en ella se ponen en práctica diferentes métodos de cultivo. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Hola, bienvenida, profe. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va, Manuel? Muy bien. ¿Y este, profe? Él es una pasada. Él sabe de todo, ¿no? Es como una esponja de esas que veréis por aquí. Esto es una esponja. Vea cómo cae el agua. Los nutrientes están acá, en este estanque. Son tilapias de agua dulce. Luego ella, con su excreta, le aportan... ¿Con su qué? Excreta. Ah, las caquitas. La caquita. Ella es la que le aporta los nutrientes a la planta que está ahí. Puedo sembrar pepino, puedo sembrar lechuga, puedo sembrar tomate. Dentro tiene carbón, cascarilla de arroz y fibra de coco. Nosotros producimos un 70% de lo que se consume aquí en la universidad. O sea, es autoconsumo. Pero sobre todo, la mayor parte del consumo, como decía Manuel, es en la cafetería, que es el nombre que le dan al comedor de aquí. A diario comen unas 800 o 1.000 personas. De hecho, la universidad es un motor económico para el área, que es una de las áreas más pobres de Costa Rica. Esa estabilidad que a nosotros nos han dado, pues nos da como la fuerza para hacer un préstamo, hacer una vivienda. Porque gracias a acá, pues yo tengo mi casa y saqué de la universidad a tres hijos y yo me siento pues muy agradecido. Adiós, chao Manuel. Adiós, chao. Muy amable, chao. Chao. Nos vemos luego en un ratito. Sí, Raquel, tú y yo nos vamos a buscar a Lidia. ¿A Lidia, tu hija, aquí? Ajá, al colegio, sí. Venga. Bueno, que vaya muy bien. Chao. 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 Pura vida. Ahora estamos en la escuela, colegio o instituto también, donde viene Lidia, mi hija. O sea, el campus, como es tan grande, ¿verdad? Tiene dentro este servicio que ofrece a los hijos de los profesores, a los hijos de los trabajadores y también igualmente vienen niños y jóvenes de la zona. Hola. Hola. Hola, ¿se puede? Ahorita estamos en una clase de física. Hola. Hola. Qué tímidos, son tímidos. Bueno, y ella es Lidia. Bueno, el sistema educativo es diferente al sistema español. Bueno, un poquito diferente realmente. La etapa primaria son seis años, igual que en España. La etapa secundaria y bachillerato son cinco. Aquí empezamos en febrero el curso y acabamos a finales de noviembre. Entonces, las vacaciones son diciembre y enero. ¿Listo por hoy? ¡Chao! 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 Antes de ir para casa, queremos enseñaros un lugar que para nosotras es muy especial. Todo este bosquecito que se ve aquí se llama el Bosque de la Memoria. Un bosque que se ha plantado para recordar a familiares o personas que ya han fallecido. Entonces, nosotros quisimos plantar este árbol porque mi madre falleció a los tres meses de llegar aquí a Costa Rica a nosotros. Al final del camino, me dirán, has vivido, has amado y yo, sin decir nada, abriré mi corazón lleno de nombres. Así era ella y así la quisimos recordar aquí. Es lo malo, ¿no?, de vivir fuera. Sí. Sabes que una llamada en medio de la noche no es para decirte nada bueno, ¿no? Y así fue con el caso de mi madre. A veces cuando estoy muy estresada o estoy como... pues no tan... entonces vengo aquí y suelo contarle pues lo que me pasa y pues siento que me entiende. Y la verdad es que me voy muchísimo como he hablado con ella y me siento muchísimo mejor. Como puedes ver, este es el entorno ya de la zona residencial. Pues esta es nuestra casa. Todas las casas son iguales y, como ves, tienen una estructura como... fueron construidas como hace 25 años. Tiene una estructura bastante... con una influencia bastante norteamericana. La casa es de alquiler. Es una forma fácil y cómoda de vivir y de no tener que preocuparte por buscar un alojamiento. Bueno, aquí nuestra entrada, ese es como el rincón de la familia y de los amigos. Bueno, nos faltan unos cuantos, pero ya es que nos falta sitio para poner. Pero mira quién tenemos aquí, ya ha terminado su reunión. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Yo creo que tú mejor que nosotros. No me puedo quejar, no me puedo quejar. Mira, aquí acaba de llegar el colibrí a hacernos la visita a esta planta de acá. Y si seguís midiendo un poco más arriba, ahí hay unos congos que son unos monos aulladores que están pasando comiendo fruta. Y un poquito más a la derecha hay una iguana gigante, un guarugo que le llaman ahí. Sí, sí, es tremendo. Además de las borrajas, que las echamos de menos, algo que no hemos encontrado aquí es pan. Hacemos el pan aquí. Es un pan chapata. No sé, que esto igual también lo podéis echar de menos. Nos lo envían para vosotros, por algo será. ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! Ya sé. ¡Ay, una trenza! ¡Ay, qué rica! Tu tío nos dijo que os gustaba mucho. Pero yo creo que el resto de la familia no sabe nada, ¿no? No, es una sorpresa. Es una sorpresa. Hemos querido mantenerlo así como en secreto. Solo le dijimos a mi hermano Carlos y a mi cuñada y todos los demás. Esperemos que estén disfrutando en este momento, viendo el reportaje y viendo cómo es nuestra vida aquí en Costa Rica. Hemos venido para Caguita, que es uno de los pueblos más típicos limonenses del Caribe. Es una ciudad pesquera afrocaribeña fundada por la inmigración antillana para las bananeras. Mucha influencia afrodescendiente, tanto de África como de Jamaica, porque vinieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para la construcción del ferrocarril. Los afrodescendientes hablan un idioma que ellos le llaman el patua, que es muy parecido al inglés y es una lengua criolla. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Yo soy nativo aquí de Caguita y el negocio es familiar. Mi nombre es Walter. Todo el mundo me conoce como Bum pata pata bum bum. ¿Cómo? ¿Bum pata? Sí. Bum pata es como una palabra del Caribe, de la música calypso. ¿El patua? Sí, el patón, como el dialecto. Es una palabra creolla. ¿Usted es el músico también? No, simplemente cocinero aquí. Ok. Muchas gracias. Chao. Esta es la entrada al Parque Nacional de Caguita. Es una playa caribeña típica, salvaje. Como podéis ver, la vegetación llega prácticamente a la orilla. Oye, ¿y este agua cómo está? Este agua está calentita, calentita. Calentita, calentita. Ahora la vamos a probar. Bueno, de hecho, si queréis, lo mejor sería que nos metamos ahí en una barca y nos demos unos chapuzones por ahí. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás, Giancarlo? Muy bien. Muchas gracias, Giancarlo. Salí para disfrutar. ¡Vamos! Voy a abrir el equipo ahora. Esto es súper fácil. Bueno, para ti. San Carlos, ¿y viene mucha gente por aquí a practicar este deporte? La mayoría de la gente viene aquí al Caribe porque es uno de los corales que más se cuida, hay más especies, está más vivo. ¿Cuánta gente suele hacer esta actividad al día, más o menos? Al día, tal vez unas 300 personas. El agua parece que está muy limpia, ¿verdad? Limpia. Y una recomendación que le doy a ustedes y a todos los que traigo siempre, por favor, no pararse en el coral. En el coral. No tocarlo. El único que se les pide, disfrutar. Casi la tercera parte del territorio es parque nacional o reservas biológicas de algún tipo. Imagínate. Este es un territorio como Aragón, de extensión y de población. Son unos 6 millones de habitantes, ¿verdad? Pero piensa en un territorio así en el cual la tercera parte es territorio protegido. Nos sentamos en la mura del bote y nos impulsamos un poco y caemos. Un beso para todos nuestros amigos, familia en Zaragoza y alrededores, ya que os esperamos. ¡Adiós! Bueno, pura vida, Aragoneses y Aragones.